En Villavicencio ya se vive la fiesta del ciclismo. Tras la presentación de los pedalistas que tomarán parte de los nacionales de ruta, todo está listo para el inicio de las pruebas que se cumplirán del viernes 1 al domingo 3 de febrero. Todas las pruebas finalizarán en la capital del Meta. Si lo hacemos bien, podemos llevar la camiseta de Colombia en el techo, es algo que cuando uno está fuera del país es algo especial. Es muy importante porque así podemos mostrar nuestra región. La parte turística es muy buena para nuestro departamento. Estas carreras son las que motivan a los jóvenes y más que todo motivar a las mujeres a que empiecen a entrenar, a que empiecen a montar bici. Corredores de la talla de Egan Bernal y Miguel Ángel Superman López, entre otros, engalanan este certamen en el que los pedalistas medirán sus fuerzas en las pruebas contra reloj y ruta en las categorías sub-23, élite y damas.